Es el acta de su declaración. Léala y fírmela si está de acuerdo. Es que no sé leer bien. La declarante Magdalena Loredo Martínez se presenta para denunciar como desaparecido a Jesús Barajas Loredo, de quien afirma ser la madre. De acuerdo con la denunciante, el desaparecido cuenta con 19 años de edad y responde a la siguiente descripción. Complexión delgada, cabello oscuro y lacio, piel morena, cara redonda, orejas, nariz y boca medianas. El desaparecido no presenta tatuajes, amputaciones, malformaciones, cicatrices... ¿Cicatrices tiene? ¿Dónde? En la frente. Con el tiempo se le ha ido borrando porque como que se fue recorriendo y le quedó abajo del pelo. Pero si uno se fija bien, sí se le alcanza a ver como un hoyito. ¿Aquí? No, madre, si no se ve no funciona. El desaparecido no presenta tatuajes, amputaciones, malformaciones, cicatrices y otras... No, madre, si no se ve no esper introduce. Gracias por ver el video.